Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, están pletóricos. Los médicos de atención primaria no esperaban que su huelga recibiera el apoyo de tantos profesionales y el apoyo también de los pacientes. Hoy, primer día de paro en esos centros de salud de la Comunidad de Madrid, para la presidenta de la comunidad no es el momento de hacer huelga. Una huelga que, por cierto, tiene muy pocos servicios mínimos, así que muchas personas, a pesar de tener cita Vanessa Saez, tienen que volverse a casa sin que les vea un médico. Normalmente en este centro de salud de Fuenlabrada hay 10 médicos y 2 pediatras. Esta mañana han venido la mitad, 5 médicos y 1 pediatra y los pacientes que habían sido citados por esos doctores que han hecho huelga, pues se han dado media vuelta sin ser atendidos. Dicen que les preocupa cuándo les van a poder asistir, aunque están a favor de la huelga. Y algunos nos comentaban que se han enterado de este parón, pues cuando esta mañana se han acercado a este centro de salud y han visto los carteles. El bullicio habitual a las puertas de los centros de salud se transforma hoy en silencio. Carteles que informan que los médicos que atienden cada día están en huelga. Desacundamos casi todos, casi todos, casi todos. A las puertas de esta la que consideran también su casa nos cuentan hoy por qué paran. Hay que luchar para que la atención primaria no se hunda, que es la base del sistema. No podemos aumentar los minutos por paciente si no tenemos profesionales. En este otro centro de salud de Fuenlabrada hoy solo atienden urgencias y las consultas programadas de los médicos que han venido o que son servicio mínimo. Ahora mismo en huelga está el 50%. Hay 5 médicos trabajando, otros 5 de huelga y pediatra 1 solo, de servicios mínimos. Y al otro lado, los pacientes. He venido ahora y solamente atienden las urgencias. Tenía cita con el médico y no le han atendido. Solamente las urgencias, que pida cita para otro día. Nada, que he venido y no está la doctora y me voy y ya está. Celiar se ha quedado esta mañana sin la receta de la medicación de hierro. Yo los apoyo totalmente, lo que pasa es que tengo una medicación que tengo que tomar, entonces la doctora hoy no está, no sabe si me la hará mañana. Pero ellos, los pacientes, nos cuentan que el deterioro de la primaria lo sufren todos los días, aunque no haya huelga. Yo llevo sin médico asignado un montón de meses. Que es que no da más, es que no da más de sí. Es que mi doctora, que claro es con la que yo tengo trato, está de los nervios. Y muchos de esos médicos a los que conocen y ven con frecuencia están hoy aquí. Frente a la Gerencia de Atención Primaria, según la Consejería de Sanidad, el 31% de los médicos, médicas y pediatras han secundado el paro. Pero los sindicatos inciden en que la cifra es mucho mayor y que se trata de un paro histórico. Un éxito que han querido visibilizar con esta multitudinaria concentración. Son médicos de atención primaria que han parado hartos del trato que reciben. En mi centro de salud estamos entre 45 y 65 pacientes diarios. Pediatras que son incapaces de hacer milagros. Tener tacto, ir de espacio, no ser agresivos en la exploración. Y mientras que el niño está llorando, explicar a los padres qué es lo que tienen que hacer. Eso en uno o cinco minutos es que no se puede. O casos como el de Marta, que terminó el MIR el año pasado y decidió quedarse en Madrid. Algo que solo han hecho otros 20 compañeros. Yo cuando acabé en mayo me hacían un contrato por día. El viernes me daban el alta, el sábado y domingo sin cobrar y el lunes otro nuevo contrato. Entonces en una semana podríamos tener hasta cinco contratos diferentes.